Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un par de gameplays bastante frescos, recién horneados, que espero que les gusten mucho. La verdad es que no he estado subiendo videos ahora último porque me he quedado sin inspiración para jugar Warzone y me está empezando a ir muy mal en las partidas, así que decidí tomarme un pequeño descanso, un pequeño break del juego para luego volver con muchísima más fuerza. Mientras tanto, espero que disfruten este gameplay y ya saben, si les gusta este contenido no olviden dejar su like, comentar y suscribirse al canal para ver más videos así. También no olviden seguirme en mi canal de Twitch, que estoy haciendo streamings más seguido, y también unirse a mi servidor de Discord. Los links están en la descripción. Ya saben, las clases están al final del video por si las quieren replicar y nada, nos vemos la próxima, cuídense y que tengan un buen día. Sí, vos me gustaba, ¿qué fue? Bajo un squad. Ah, sí, sí, sí. Vamos a seguir, vamos a hacerle arras a un squad, ¿ya? Ya. Tengo unos la... Ahí está, mira, aquí, aquí. Hacerle arras a un squad. Ah, te caen tres personas. Te caen cuatro personas. Dos squads. Y me tiran un precision, que increíble. No, maté Snoop Dogg. Qué fácil, te tengo otra hueva ahí, media. Acá, ¿quién acá? Ayúdame, está nada, está nada el tipo. Acá, se está que se revive. Te va a venir uno de acá, creo. Oh, eso no es aquí, tío. Oh, shit, bro. Oh, shit, bro. Ya acaban. Dale, gracias. Muy amable. No están arriba, están abajo, man. Eh, según mi radar, estaban abajo. Son tres, son tres, ojos, son tres, son tres. Pero solamente uno acaba de bajar acá encima, ¿eh? Uno, solamente uno acaba de bajar acá encima. El resto se ha ido para... Para antiaéreos. Uy, hay gente en el inficio acá al frente. Proto. Ok, hay uno más acá. Volve para acá, carajo. ¡Se revuelve aquí, hijo de puta! Ahora no. Ya lo vi. Es para allá, te limites, pero es para allá. Eres Snoop Dogg. Bajo uno más otra vez, ¿eh? Él lo encontró, ya. ¿Eres Snoop Dogg está haciendo polvo, weón? Queda uno. Está por acá, está por acá. Está por acá, está por acá. Sí, está aquí, está aquí. Ay, me cancelaste mi salto, weón. Qué pendejo. Soy yo, Paul. No veo, no, Paul. Ahí vienen otra vez, ¿eh? Están mirando otra vez por su drop. Caen los otros dos ahorita, ya, cuidado. Le dejé una mina en su drop para que nos paguen. Está bien, pero ¿sabes que van a volver, no? Sí, por eso. Ya te hago. Bueno. ¡Ah, chuche! ¡Está con el sniper acá! Sí, yo lo vi. Tienes. Pero nuestro sniper es mejor. Obvio. ¿Cómo no le di? Hay uno, hay uno. Bueno, está aquí, le roto otra vez. No, pues es que... Está acá, está acá, está acá. Está down, está down, está down. Listo. Están avanzando, no, para... Están avanzando para acá, ¿eh? Ojo. Están avanzando por aquí. Están avanzando al drop, uno de dos. No, están avanzando al drop, están avanzando al drop. Es otro equipo, están avanzando al drop, están avanzando al drop ahorita. María, déjame subir, concha de tu madre. Yo lo dejé uno de vida, güey. Va a tener el sniper, ¿eh? Están abajo mío. ¿Dónde está el sniper? Ahí, donde marqué. El amarillo. ¿El amarillo? Sí, sí. Ah, sí, ahora tengo diferente color. Joder, bajaron todo en el drop. Los que quedan, hay uno que está acá y otro que está en Tzuki. Cogiendo el drop. Men, esta mierda está demasiado rota, güey. Qué increíble, man. Yo no necesito. Voy a dejar de usar esta basura, güey. Es demasiado. Acaba de bajarse, acá de bajarse, ¿quién? Es acá, creo. Perdón. Pol, mira, estamos peleando con los pasos distintos. Sí, sí, lo veo. Acá, acá, cuidado, ¿eh? Nos está avanzando de este lado. Pista, pista, pista. Nos está avanzando, ¿qué? Gente, avanzan con vehículo. Ok, olvídalo. ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo de incapacidad? Me cago en la puta, me caí. Pues lo voy a porfirir a ese vehículo. No le di. Ese vehículo es blindado. No hay ninguno más. Ojo. Sí, se bajó, se bajó. Parece que solo es uno. Oh, sí, 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 sí. Se bajaron, se bajaron. Pero, ¿qué tal? ¿Pueden tirar una Spoke acá, por favor? Chévere, gracias. Ah, cuidado con el flanco. Cuidado con el flanco derecho. Ya, muerto. Voy para atrás. ¿Se perdiaron todos? No, no, no. Fuerzo. Ay, vida. Vayan, 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 vayan. Sí. No me agarra, no. Siempre me agarra. Ahorita bajas, chile, así que vas a recuperar tus cosas. Oye, chile, no se metan en pelea porque ahorita, ahorita, ahorita Paul regresa. Hay un tipo acá ahorita. Está, está, está rushando, está, está rushando este hueón. Ven, qué rota está esta basura. No la voy a usar nunca más, creo, boludo. Es horrible. Hay gente acá, gente acá, gente abajo y gente acá, ahí. Verdad, yo son la gente. Lo dejé a uno de vida este tipo, ¿eh? Está, está, está parado en el techo. Viene, gilo, gilo, gilo. Quiere tirar el gilo, cuidado. Están aquí adentro. ¿Sabes qué? Aguanta, si vas a pullar, pullale con Paul, pullale con Paul. Dale. Uy, déjame las bolas por acá. Agarra, pongo. Ok, están arriba. Sí, sí, lo tengo acá, lo tengo acá. Está con escudo, muerto. Listo. Vayan, vayan, vayan. Se están viendo, nos están viendo. Down. Aquí hay de frente, hueón. Fui por abajo acá, mataré a uno. Sigo entrando. Primer piso. A la mierda, hueón, aquí había tres. No, hueón. Había tres en esa esquina, no jodas. Sí, sí, sí. What the fuck, hueón. En serio, ay. ¿Quién me mató? Oh my god, hay un sniper ahí atrás, man. No lo vi. Qué bacán, hueón. ¿Ya está duro? Yes. Me parece que no. Hay otro que está por ahí, eh. Está roto, lo dejé roto. Son dos nomás. ¿Cómo no estás muerto, man? Y me mata, me mata una maldita mina de mierda, hueón. ¿Puedo matar a ese tipo, por favor? No, no estáis. No hay techo. Mateo a uno. No sé dónde lo mate, tuviones. Yo voy acá arriba. A ver si se dejó matar. ¡Pero madre! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡De verdad! ¡Vamos acá, Paul! ¡Vamos! ¡Este carro! ¡Cuáles los otros! Uno más o dos. Saca, saca, saca adentro. Y he trabajado por aquí. Bien, bien, bien. ¡No! ¿Dónde? No puede ser, bro. ¿Hay uno más? Está tocaíso, Sushi. Mátalo, mátalo. ¡Hay otro más! ¡Más! ¡Dios! 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 ¡Qué estrés, bro! ¡Muerto! ¡Ah, tengo un tipo acá atrás mío! ¡Cuidado! ¡Mío! ¡Eso es genial, bro! ¡Otro más está cajando por allá! Acá a nuestro costado. Hay más gente. ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Oh! ¡Están puyando dos ojo! ¡De acá adentro! ¡Oh! ¡Fuck me, bro! ¡Tenemos un acá dentro! ¡Inerti! Los precios vuelven a normal. Me lo sonro. ¿Cómo me mata? What? ¿Quién chucha se llevó todo? Puta madre. O no sé, se re bugeó, yo qué sé, tío. No tengo smokes, no tengo nada, por si acaso. Los precios han cerrado. No más de segunda oportunidad. ¡Clape la arma! Oh my God, bro. Gracias. Nos cae uno, nos cae uno aquí nomás. Nos cae uno aquí nomás. Acá. Yo, Whatsapp. Gracias. Horrible. Se cae uno más, se cae uno más. Listo. El otro está por acá, el otro está... Están cayendo por aquí cerca, están cayendo por aquí cerca, eh. Cuidado. Está bueno. Sniper. Roto en la orilla, en la orilla del mar por las piedras. Acá. Ya le maté a otro. Le maté a otro, sim. Uno más, uno más. En el mar, pues, weón. En el mar se cierran los putos círculos de mierda, weón. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, está acá. Me están viendo, me están viendo de aquí atrás, eh, ojo. Me están viendo de aquí atrás, ojo. Le maté a otro. Madre, weón, qué mierda. Roto. Roto el de aquí, eh. Muerto el sniper de acá, eh. Que así se muere, weón. No podemos, no podemos perder esta weón. No, no, no uní a la otra, no uní a la otra acá, no uní a la otra acá, no podemos perder el weón de acá. No lo podemos perder, man. Bien. Bien. Let's fucking go, bro. Ok, ok. Ya puedo. Casas, casas, creo. Cuidado. No hay que estar todos juntos ahorita, creo, ah. Porque si rotamos mal, nos vamos a la mierda. ¿Cómo recogió sus cosas, man? Que uno. Puño, puño. Puño este weón. Vale, que te disparo. Justo. Bye, bye. Me está costando, man, te lo juro. No hay que estar. Pues, pues... 可以. Muy bien. Không, pues, Christine. Va a la ver en Valentina. Es una tarjeta, creo. Qué,uję. he, le voy a la otra acá. ¡Guip, saludo!